Hasta luego. Vamos ahora nuevamente a Chile. Veíamos la pantalla partida con una mirada de lo que sucedía en las calles en Santiago de Chile. Estamos ahora en comunicación con el politólogo Alfredo Joñán, chileno. Muy buenas tardes, Alfredo. Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Bueno, Alfredo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de París y es profesor también universitario en Chile. Alfredo, ¿cómo hay una teoría conspirativa que dejó entrever el presidente Piñera en relación a que hay un peligro cada vez mayor? ¿Cuánto de real tiene esta mirada más conspirativa, esta lectura que hace el Poder Ejecutivo en Chile? Mira, nadie entendió lo que quiso decir el presidente Piñera en esa desafortunadísima alocución del día de ayer. Tanto es así que incluso el general a cargo de las fuerzas militares en todo Santiago declaró que yo soy un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie. Por lo tanto, francamente, aquí estamos en una situación muy seria en donde el presidente Piñera literalmente está divagando porque francamente no es razonable imaginar una conspiración a esta escala para explicar lo que está ocurriendo. Aquí el fenómeno es de proporciones y magnitudes casi bíblicas y tú comprenderás que este tipo de situaciones no se explican por conspiraciones. Yo soy súper hostil a las teorías conspirativas, lo que no significa que conspiraciones puedan adheren a la realidad de las cosas, pero nunca a la escala de lo que la teoría indica. Por lo tanto, esto está reflejando un serio problema de conducción del Poder Ejecutivo. Alfredo, ¿ese problema de conducción por parte del Poder Ejecutivo chileno se llega y coincide con demandas insatisfechas de la sociedad efectivamente en Chile? Completamente. Aquí lo que está ocurriendo es que el alza de 30 pesos chilenos del metro en sí misma no es el factor gatillante, es evidente. Esto en realidad tiene que ver con una combinación de cosas que se han ido acumulando en muy poco tiempo del tipo segunda alza del metro en muy pocos meses, alza constante del precio de los combustibles, alza constante del precio de la energía, cosas de ese tipo, a lo cual se suman declaraciones muy desafortunadas de varios ministros y en no pocas oportunidades en donde, por ejemplo, ante la pregunta de cómo evitar las alzas del precio del metro, el ministro Fonten declaró de manera completamente estúpida que la gente entonces se late más temprano para evitar el precio del horario punta, lo cual se suma a varias otras declaraciones de ese mismo tenor, lo cual ya va generando un malestar en la gente muy, muy grande. Pero aquí de modo más profundo, aquí lo que hay es, y desde ese punto de vista aquí hay una deuda social histórica que se arrastra por 25 años, aquí de Frientón lo que está ocurriendo es que aquí hay una demanda por redistribución ante un modelo económico que efectivamente a nivel de grandes números es un modelo exitoso, el presidente Peñera hace 10 días atrás habló de que Chile es un oasis en la región, y bueno, si uno mira lo que está ocurriendo ahora... Alfredo, tuvimos la oportunidad de conversar y de entender la situación económica, macroeconómica de Chile y de equidad o inequidad con Andrea Repeto hace un ratito, hace una hora más o menos. La cuestión aquí es, por lo menos en los cánticos que se están dando en una concentración frente al Consulado de Chile en Argentina, la responsabilidad, se señala que la responsabilidad la tiene el presidente Peñera y las políticas neoliberales de centro-derecha. Vos lo que estás diciendo es que es una crisis transversal a las gestiones de gobierno desde hace 25 años, más allá del signo ideológico y político. A ver, aquí hay dos cosas al mismo tiempo, metido, en lo que acabas de decir, porque ambas cosas que acabas de mencionar son ciertas. La responsabilidad principal en un régimen presidencial, tan reforzado como el chileno, recae en el presidente de la República de turno. De eso no cae ninguna duda. Y el presidente de la República de turno tiene nombre y apellido de Sebastián Peñera. Eso es un hecho. Distinto es cuando uno empieza a evaluar el tipo de demandas que están insertas en la protesta social tan masiva que estamos observando, que esas demandas son demandas históricas por derechos sociales. Esas demandas son demandas evidentemente insatisfechas. Y el gobierno que más cerca estuvo de resolver algo de esas demandas históricas, sobre todo en materia educativa, fue el último gobierno de la presidenta Bachelet. Pero el resto de las demandas, para ser completamente francos, no fueron satisfechas por ningún gobierno. Entre otras cosas, porque esto hay que entenderlo, por la vía de la acumulación en el tiempo. Y bueno, no es una casualidad, si la imagen que uno lee con más frecuencia, tanto en la prensa chilena como en la prensa internacional, para explicar este fenómeno tan sorpresivo, es la olla de presión que estalló. Si una olla de presión estalla, es porque hay presión acumulada. Claro. Ahora, ¿por qué, Alfredo? Es muy llamativo, porque señalás que la última gestión de Michelle Bachelet estuvo más cerca de satisfacer esas demandas, sin embargo, gana un signo político distinto con Sebastián Piñera a la presidencia. Así es. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que la sociedad que ahora le demanda con tanta contundencia esta deuda social a Piñera lo votó y no renovó la confianza en el partido de Michelle Bachelet, o en la alianza de Michelle Bachelet? Sí, sí, por varias razones. Estas son las paradojas de la política, ¿no? La presidenta Bachelet terminó con una popularidad muy mediocre, producto de varios escándalos que afectaron a su gestión, especialmente uno que se conoce como el caso Cabal, que se acabó enormemente el liderazgo presidencial de la presidenta. Pero además de eso, hubo un serio problema, pero esto ya es más bien de política chica, hubo un severo problema de renovación de elencos y de liderazgos, y concretamente el liderazgo presidencial, que resolvió de muy mal modo el candidato presidencial de continuidad, digámoslo así, por parte de la coalición de centro-izquierda. Bueno, y terminamos como terminamos. Agreguemos además que al gobierno de la presidenta Bachelet le tocó una fase, una fase de coyuntura económica, de muy bajo crecimiento, y eso pasó la cuenta, y el candidato Piñera en ese entonces fue muy hábil en explotar esa debilidad en el crecimiento económico, y presentar finalmente su candidatura como una oferta o una promesa de tiempos mejores, de retorno al crecimiento, cosas por el estilo. Hoy día eso a su vez está pasándole la cuenta, porque esa oferta está destinada a los grupos medios, y son los grupos medios los que uno está viendo en la calle, fundamentalmente protagonizando la protesta social. No solamente los grupos populares, son sobre todo las clases medias. Te quiero preguntar algo, Alfredo, la última cuestión, vos sos un estudioso además de las élites, ¿no?, y del conocimiento acumulado en las élites que ocupan gobiernos. Hay una información que viene de Cepal que dice que el 1% más adinerado del país en Chile se quedó con el casi 27% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió apenas al 2,1% de la riqueza neta del país. Desde Argentina siempre hay un cuestionamiento a Chile como un país extremadamente elitista, una clase dirigente que ese, bueno, donde se reproducen los mismos nombres con credenciales internacionales que se estaría quedando con la renta. ¿Cuán precisa es esa descripción? Es relativamente precisa porque en Chile no disponemos de la misma calidad de datos de la cual sí dispone, por ejemplo, Piquete y su equipo de economistas franceses que están desglosando las desigualdades mundiales en todas partes porque ahí hay una información administrativa de altísima calidad, eso además es información pública, por eso se llama el database, una base de datos que está abierta y uno la puede consultar. Chile no, desgraciadamente en América Latina, porque esto no es válido solo para Chile, el problema también se plantea para Argentina. Sí, sí, sí. En Chile y Argentina no tenemos la misma calidad de datos administrativos para llegar a una conclusión como la que llegó la Cepal, pero la Cepal, me temo, que no está tampoco tan alejada de la realidad. Probablemente la realidad de las cosas no es tan brutal como la muestra la Cepal, pero me temo que no estemos tan lejos de la brutalidad. Y ojo, este es un patrón de concentración de los patrimonios y de la riqueza que se está observando en muchos países del mundo. Eso ya lo sabemos y esto va al alza. Bueno, hay un momento en que por mecanismos que habrá que estudiar, porque esto no lo veo de nadie en Chile, para serte franco, el poder predictivo de las ciencias sociales y de la economía es cercano a cero en todas partes. Bueno, el hecho es que bajo determinadas circunstancias y bajo mecanismos que habrá que comprender, los pueblos en algún estado terminan rebelándose ante este estado de cosas y terminan superando a toda la clase política. Última cuestión, Alfredo. De esa perspectiva, bueno. Última cuestión. Me decía un analista dueño de medio en Chile, hablaba hoy por teléfono en Off the Record, que él fue un joven sindicalista, tenía 25 años cuando fue el golpe de Pinochet contra Allende y que cuando veía al ejército en la calle había terror por las consecuencias que se esperaban de esa intervención. Lo que estamos viendo hoy en la calle, la represión por parte del ejército ordenada por el Poder Ejecutivo y la resistencia de los jóvenes que se enfrentan muy decididamente en algunos casos a esta violencia legítima del estado. ¿Es diametralmente distinta a lo que sucedía en la década del 70 porque las fuerzas militares, las fuerzas armadas chilenas tienen otro rol social y porque los jóvenes chilenos han tomado otra conciencia? Bueno, la pregunta es súper interesante porque efectivamente la gente, jóvenes y tan jóvenes y también los viejos, ya le perdieron el miedo a las fuerzas armadas. Esto se puede ver de dos formas. Por el lado positivo, que es lo que yo trato de verlo, es decir, me parece sano que las fuerzas armadas hoy día no provocan el miedo que produjeron en la dictadura. Eso es súper sano. Pero al mismo tiempo es una paradoja porque en este momento efectivamente las fuerzas armadas están en la calle amparadas bajo reglas constitucionales, esto no es un golpe de estado ni nada por el estilo, esto está en el ordenamiento normal de las cosas y están tratando de restaurar el orden y con mucha dificultad precisamente porque estas son otras fuerzas armadas y los chilenos que están en la calle son otros chilenos, son chilenos que no pudieron ver a las fuerzas armadas en la calle como yo sí pude verlas. Por lo tanto, aquí nos enfrentamos también a un cambio generacional muy profundo que definitivamente lo considero finalmente sano. Pero al mismo tiempo, ante el caos, hay un momento en que el orden definitivamente necesita ser restaurado, pero esa es solamente una parte del problema. Lo esencial del problema es el modelo de desarrollo chileno que hoy día está fuertemente cuestionado desde sus cimientos. Alcero, en este contexto de caos, de crisis en la calle con las fuerzas armadas intentando reponer el orden, la oposición al gobierno de Piñero, ¿qué actitud está teniendo? ¿Llamado a la calma o está incentivando el reclamo al gobierno? No, primero hay que hablar al plural, hay que hablar de las oposiciones. Claro. Y desde mi punto de vista, no solo el gobierno está haciendo agua, las oposiciones también, porque están completamente desconcertadas. Hay algunas fuerzas que están menos desconcertadas que otras, pero al final el desconcertado es el que prima. Y lo que falta acá por armar es una nueva agenda de reformas sociales con un cambio de switch inédito. Ya no podemos seguir discutiendo en los mismos términos que lo hemos hecho en las últimas tres décadas. Eso ya no es posible. Hay que discutir de otra forma. Y eso supone modificaciones pero muy drásticas a los temas de discusión. Definitivamente. Estaba en tabla una reforma tributaria que hay que olvidarse de ella. ¿Por qué? No tiene ningún sentido esa reforma tributaria. Porque es una reforma tributaria, finalmente, que se inscribe en la misma lógica de las reformas tributarias que han predominado en Chile desde 1990 en adelante. Esta reforma tributaria es lo que generó, guste o no, sea cierto o sea falso, lo que quedó de esta reforma tributaria es la percepción popular, muy difundida, de que es regresiva y de que favorece a los ricos. Es fatal. Una reforma tributaria en esos términos no puede ser discutida en el ambiente en el cual estamos. Ahora, Alfredo, lo que Andrea, repito, nos explicaba también es que Chile ha sido muy exitoso en el combate contra la pobreza, que el inicio de la democracia tenía los índices de pobreza altísimos medidos en términos de niveles de ingreso y hoy hay un 10% de la población que está en el nivel de pobreza medido en esos términos. ¿No se le reconoce al modelo de desarrollo económico que han sustentado por lo menos ese mérito? No, en eso Andrea tiene toda la razón. Efectivamente, Chile es uno de los países más exitosos del mundo en resolver en relativamente poco tiempo o en reducir en relativamente poco tiempo la pobreza. En 1990, los niveles de pobreza en Chile llegaban a poco más del 40%. Hoy estamos en 10. Es extraordinario, dado el poco tiempo que ha transcurrido desde 1990. El problema es que este modelo ya no puede, el problema ya no es solo resolver la pobreza, lo que va quedando de pobreza, Andrea, te lo voy a haber dicho, es pobreza dura. Es muy difícil de reducir pobreza dura. Pero aquí ya el problema es otro. El problema aquí es ya de desigualdad frente a grupos con alta concentración de patrimonio y de riqueza. Y eso ya nos remite a niveles de complejidad muy distintos. Muchísimas gracias, Alfredo, por este panorama y este análisis conceptual del problema que está atravesando Chile con esta coyuntura tan crítica. Muchas gracias, muy buenas tardes. No, gracias a ti.